En Contexto.co Actualizamos las noticias de Cartagena, el departamento de Bolívar y la costa caribe colombiana en En Contexto.co Hoy marzo primero del 2019 A esta hora en el centro de Cartagena El director del departamento administrativo y distrital de salud, Dadis, de esta ciudad Se reúne con el viceministro de salud Para analizar las estrategias que permitan minimizar la presencia de la enfermedad del dengue En los barrios de La Heroica De otro lado, digamos que también es esperado hoy en Cartagena En la bahía de esta ciudad El buque insignia de la Escuela de España El buque Juan Sebastián Elcano Que lleva más de 90 años navegando por los océanos Los cartageneros y los miles de turistas que diariamente visitan La Heroica Podrán observar toda su majestuosidad y visitarlo en su interior En temas de orden público, digamos que la Policía Metropolitana de Cartagena Sorprendió en la madrugada de hoy a ocho menores de edad Dos de ellos de nacionalidad venezolana Que se encontraban deambulando por las calles del Corralito de Piedra Los menores de edad fueron recogidos y llevados a un lugar seguro En temas de la costa caribe colombiana Digamos que más de 1.200 menores de edad Niñas, niños y adolescentes Están recibiendo una capacitación por parte de la Policía Metropolitana de Barranquilla Para alejarlos del flagelo de las drogas Según una reciente estadística en esa ciudad Lo que más están consumiendo los adolescentes Es marihuana, cocaína y bazuco Y digamos finalmente en materia deportiva Que el departamento de Bolívar desafortunadamente Salió en una lista negra Donde se han presentado más denuncias De casos de abuso contra los deportistas Casos de abuso sexual incluso Recordemos que recientemente un técnico del fútbol Está en el ojo del huracán Por el tema de abuso sexual contra futbolistas Los hechos más importantes a esta hora De Cartagena, el departamento de Bolívar Y la costa caribe colombiana Usted los ve en Encontexto.com Encontexto.com